Bueno, ya estamos en Altavoz Fest 2021, un festival que este año está dedicado a las bandas colombianas, que son bandas que han pasado por momentos muy duros por la pandemia y que tienen este proceso de reactivación que ha pensado la alcaldía de Medellín en estas agrupaciones. Bueno, 50 bandas en tres días con dos escenarios. Hoy estamos en el Carlos Vieco empezando este evento con bandas como Parlantes, como Mr. Bliss, Nicolás de los Fumadores, Briella Ojeda, Wynn. Mañana seguimos en el Carlos Vieco, que vamos a tener a Paz Natural, Tarmac, vamos a estar con Ghetto Cumbé y al mismo tiempo vamos a tener un candeleo tremendo en el cincuentenario. La pestilencia, peste mutantes, los sucios, masacre. Y el domingo vamos a terminar con Nampa Básico, con la etnia, con Superlitio, el homenaje al rock latinoamericano y vamos a tener a la derecha en el Festival Altavoz. Entonces son tres días de mucha diversión, de música, todos para que se acerquen, para que puedan llegar. Es un evento de la Secretaría de Cultura Ciudadana, entonces no hay que comprar ninguna boleta, es ingreso libre, no hay que inscribirse, solo deben llegar. Si están entre 12 y 17 años, pueden venir con un adulto. Todos tienen que venir con el carnet de vacunación, al menos una dosis. No traer elementos que puedan ser peligrosos y encontrarse aquí como con la mejor actitud, a disfrutar de la música, como ha sido en estos 18 años de Altavoz Fest. ¡Gracias!